¿Cómo quiere que la hiciera una persona que por culpa corrieron a siete productoras? Pues ya sabemos lo que dijo tras su separación de Eric Rubín. Tras anunciar hace una semana su separación con Eric, ha recibido cualquier cantidad de comentarios y especulaciones. Pero quien no se quedó con la boquita cerrada fue Alfredito. Pues ya sabemos que siempre tiene que opinar respecto a su excompañera de set. El día de ayer, 8 de marzo, la actriz confesó a la prensa que el actor la tiene harta. Así. Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta, que no para de hablar de mí. Entonces vamos a ver si va a seguir hablando. Porque además, a base de mentiras, él en su locura decidió hablar de mí. Pero, ¿qué fue lo que dijo Alfredito para que se le fueran con todo y la ley? Pues resulta que cuando le preguntaron sobre la separación de Andrea, él tan amable solo atinó a decir... Y que se queme en el infierno. Y hasta felicitó a Eric por... Deshacerse de ese cáncer. Ok. Pero si eso les parece poco, quédense sentados. Porque como sabemos, nuestro Bruce Lee mexicano no suele quedarse con nada. Así que continuó diciendo... Ojalá el día que se muera, se queme en leña verde en el infierno. A mí no me conmueve. No vale ni un cacahuate. Me vale... Tiene una hija muy linda y talentosa que canta. Una es esposo muy talentoso y cantante. Pero ella no vale nada. ¿Qué? ¿Qué? Pues ya sabemos que estas serían las declaraciones que hicieron enfurecer a Andrea Legarreta y no es para menos. Quizá fue la gota que derramó el vaso, por lo que decidió irse con todo por los medios legales. Y ahora Alfredo también le respondió. Si quiere agarrar conmigo, yo tengo temas con qué contestarle. No tengo uno, tengo 50 temas con qué contestarle y saponearle sus demandas y cosas. Encima de él, él se las va a devolver. Y que tiene muchos trapitos que sacarle a Andrea. A mí cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo. Hasta le dijo que si cree que el tercero en Discordia fue Apio Quijano, pues tiene menos años y más cuerpo que Andrea. ¿Y si se lo bajó? Pues mira, es mucho más bonito. Es su ojo azul. Tiene mejor cuerpo de paso y 20 años menos. Uy, señores. Es que si antes se había ido lejos, esta vez salió. Salió del planeta con estas declaraciones tan fuertes. Y además tan malvadas, ¿no creen? Pero ¿a dónde tan ensañado, Alfredo? Pero vamos a ver. Y es que esta enemistad es algo de años. Incluso por Adame fue que nos enteramos de una de las supuestas infidelidades de Andrea Eric. Pues este había dicho que ella le había sido infiel a su esposo con un alto mando de la televisora. Y de ahí todo su poder y sus beneficios. ¿Sí se acuerdan? Pero vámonos mucho más atrás y veamos cómo empezó esta enemistad. Pues todo comienza cuando Andrea Legarreta y Alfredo Adame hace más de 20 años compartieron la conducción del programa Hoy. Ahí comienzan los problemas. Y es que el actor asegura que, supuestamente, ella lo trató malísimo y le hizo la vida de cuadritos que hasta le llegó a robar proyectos mientras eran compañeros en el programa. 20 años de la vida pesada me quitó proyectos. Me hizo maldad y media. Me insultas y te la regreso. Nos dijo en una ocasión para una entrevista el actor. Pero a Alfredito parece que se le olvidó este check que hicieron en el que durante una transmisión en vivo él la insultó. Yo te jaló el volante, bromeó Andrea. Cuando simulaban viajar en coche, Adame le gritó, quítate. Y ella reaccionó asombrada diciéndole, Alfredo, no me agredas. Continuaron con la actuación hasta que levantó de nuevo la voz, pero esta vez insinuándola, quítate. Ra. ¿Y qué esperaba? Luego de semejante insulto en vivo cambió todo y de ahí Andrea no lo quiso ni en pintura. Se dice que al año siguiente Andreita dejó unos meses el programa para grabar la telenovela Vivan los niños. Y cuando se reincorporó, mágicamente, Alfredo Adame tuvo que salir del programa. Por supuesto, él aseguró que fue por culpa de ella. Pero para ese entonces, justamente fue que Adame nos soltó la noticia de que la conductora estaba saliendo con un alto ejecutivo de la televisora. Así que quizá por problemático le dijeron adiós. O quizá ahí tenía razón y por eso lo despidieron. ¿Ustedes qué creen? Pero bueno, por más que al principio la relación entre Alfredo y Andrea era buena, y de hecho, él fue el que la llevó a su boda con Eric, pero de un momento a otro se empezaron a tratar como perros y gatos. Y regresando a la actualidad, Andrea ha preferido no hablar sobre Alfredo durante todos estos años. A pesar que sí se le ha ido con todo en varias ocasiones, pero esta vez la conductora dijo, no más. Entonces vamos a ver, vamos a ver si va a seguir hablando. Porque además, a base de mentiras, ¿no? Y bueno, señores, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Cómo responderían si el patada de bicicleta les dijera esas cosas en vivo? ¿Son Tim Andrea o Tim Alfredo? Por otro lado, y hablando de nuestro exjugador más querido, parece que se sale con la suya. Pues una app de citas para infieles lo quiere patrocinar por más de un millón de dólares. Así como lo escuchas. Te dejo todos los detalles en este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!